Buenas tardes, bienvenidos a Día Político este martes de la Semana Morazánica. La periodista Vivian Montoya le ha consultado al pueblo capitalino sobre el tema del censo electoral, pero también de los entes electorales recién conformados. Escuchemos lo que dicen acá en Día Político. Hoy le estamos consultando a los hondureños si creen o no que los nuevos entes electorales y las personas que están en estos cargos públicos generan confianza para que se lleven a cabo las elecciones generales en nuestro país. No, fíjense que no, porque como han pasado muchas cosas en el país, uno ya no confía. Bueno, esperamos que las nuevas personas que están en esos nuevos entes creados por el Congreso Nacional cumplan el propósito para lo que fueron creadas. Creo que la abogada Rixi Moncada va a hacer un buen papel en el Tribunal Supremo Electoral y el abogado Carlos Enrique Reina, Eduardo Enrique Reina en el de justicia. Creo que sí, que va a estar mejor ahora. Ninguno de ellos, ninguno de ellos. No hay confianza. No, generan expectativas. Quizás haya un cambio y esos cambios deben de ser en contradicción a los resultados que se tuvieron anteriormente. De repente, pues lo que esperamos nosotros, que tengan una expectativa y un buen desempeño en las actividades que deben de hacer. Entonces, considerando que las instituciones han cambiado su nombre, por lo tanto, unos nuevos actores determinarían una posición muy importante para el futuro y el bienestar de la democracia en Honduras. En Honduras ya no se le confía nada a nadie, absolutamente. Hoy sí creo que puede haber una confianza, una limpieza en ese registro, ¿verdad? Estas votaciones van a ser mejor. No hay amañas como las que hicieron en el pasado. Ya la gente ahorita en este tiempo no está confiando debido a que no ha habido empleo y una crisis económica que se ha dado en el país. Bueno, yo pienso que más que todo lo que se está dando ahí es cumpliendo uno que otro capricho a la oposición, ¿verdad? No necesariamente las personas que llegan a esos gentes o cualquier organismo de esos llegan por la capacidad propia, sino por cumplir compromisos y mantener una paz o una estabilidad, ¿verdad? Yo creo que más que todo por eso fue que se hizo. Esta es la reacción de los hondureños ante la consulta de si creen que los donos entes electorales y las personas que están en estos cargos públicos generan confianza para que se lleven a cabo las elecciones generales en nuestro país. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. El tema de las candidaturas o precandidaturas al interior del Partido Liberal de Honduras han surgido muchas, se contabilizan al menos unas siete precandidaturas y otras que van a surgir en el transcurso de los días en este instituto político. La periodista Vivian Montoya ha platicado con el licenciado José Luis Moncada, que es uno de los que aspira a ser candidato presidencial del Partido Liberal en las próximas contiendas electorales. José Luis Moncada, aspirante a la presidencia del Partido Liberal, asegura tener una aceptación positiva dentro de este partido político. Bastante positiva, de los 22 días que tengo he viajado por el país, he tenido respuestas de alcaldes, de diputados, de muchos sectores independientes del partido que ven la propuesta de unidad como la fundamental y la propuesta de un nuevo protagonista que realmente está interesado en buscar soluciones al país y que el Partido Liberal sea el actor, un actor más protagónico en lo que son los próximos procesos electorales. Por tanto, Moncada propone una unidad no solo de los liberales, sino también de la población hondureña para generar soluciones y no tener obstáculos de desarrollo en el país. Yo voy a tratar de generar unidad y ojalá que todos puedan generar esa actitud de cambio, a podernos sentar y conversar y que el liberalismo puede ser mayoría si siempre mantenemos la filosofía del respeto de nuestros derechos, de nuestras ideas, de nuestro pensamiento y generando unidad. Creo que hay un sentido de confrontación innecesaria no solo dentro del liberalismo, sino que dentro de los hondureños. Tenemos que tener una mente más tolerante, más abierta, menos confrontativa para poder generar realmente soluciones y rutas de desarrollo. Crea en el Partido Liberal que estamos trabajando en su unidad, que vamos a hacer propuestas, que en el pasado hemos podido ser respuesta a las necesidades sociales de los hondureños y podemos seguirlo siendo. Además de tener 40 años de militar en el Partido Liberal, Moncada ha trabajado en mesas cerca de candidatos y con presidentes de la República. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. Esta tarde saludo a mi invitado, el abogado Oscar Melara. ¿Cómo está? ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto estar aquí. ¿Va a salir en esta semana? Sí, vamos a visitar la zona sur del país. Qué bueno. Vamos a estar ahí en familia. ¿Hacer turismo interno, entonces? Es correcto. Lo felicito, hombre. Gracias. Más bien es oportuno hacerle un llamado al pueblo que cuando salga lo haga respetando lo que es la indicación de los cuerpos de socorro, abogados y también de los entes de seguridad en las carreteras. Bueno, sin lugar a dudas, nosotros somos un país en proceso de construcción de una buena infraestructura de transporte, pero nuestra infraestructura no está dada para cuando hay movilizaciones masivas, que son las que se dan en Semana Santa. Y ahora en el feriado morazánico yo hago un llamado a toda la población para que procure manejar con cuidado, hacer caso a las indicaciones de la autoridad, evitar el alcohol y procurar pasar este tiempo en familia, en familia. Ahora, lo que ha expresado don José Luis Moncada, que es uno de los precandidatos del Partido Liberal, ¿cómo lo interpreta? Porque muchos también ya dicen, el abogado Oscar Melara podría ser uno de los precandidatos de este instituto político. Bueno, yo creo que esto es lo interesante de la democracia, yo creo que ante la situación difícil que vive el país, política desde el punto de vista económico y social y la carencia de liderazgos que hay, lo importante para la población es que haya un abanico de opciones. Cada quien tendrá su forma de pensamiento, cada quien tendrá su escuela, cada quien tendrá su experiencia, pero al final el pueblo es sabio, ¿verdad? Y espero que pueda interpretar en el momento en el que tenga que hacerlo, cuál es la mejor opción de la oposición para liderar el próximo proceso y poder retomar el poder de la nación. Así es. Bueno, no es de temas políticos que vamos a hablar con el abogado hoy, sino de algunos temas de país, porque él es un hombre experto que le entiende a estos temas y es bueno conocer su punto de vista. Por ejemplo, mire, el Banco Central de Honduras en su último informe sobre crecimiento del PIB ha dicho lo siguiente, escuche bien, en el segundo trimestre del 2019, el Producto Interno Bruto trimestral en términos constantes desestacionalizados registró una caída del 0.2% al compararlo con el primer trimestre de este año. No obstante, se reflejó un aumento del 1.9% al mismo periodo del 2018. Es decir, que la economía del país en este último trimestre cayó en 0.2%. Se estima al final del año 3.5, 3.4. Esperemos que alcancemos esos términos de crecimiento económico. ¿Cómo analizar este tema? Por favor, abogado. Bueno, mira, los números son fríos. La realidad es que el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos tiempos, estamos hablando de un crecimiento que se lo lleva, en primer lugar, la banca. ¿Y por qué la banca crece? Bueno, lógicamente, al hondureño estar empobrecido y necesitar recursos para subsistir y llevar a cabo sus proyectos tiende a endeudarse y eso, pues, lógicamente es el negocio de la banca. De ahí, el otro rubro que se lleva la mayor parte del crecimiento es el sector energético. Bueno, a los precios que nuestros políticos han negociado, los contratos de energía por encima de otros países de Centroamérica, es lógico pensar que hay una gran inversión en ese sector. Y el tercero es el sector telecomunicaciones, que se ha convertido prácticamente en canasta básica, porque es el hondureño, ante la situación económica, a veces ante la desesperanza, pasa sus ratos libres, entretenido en el teléfono. Y entonces hay un gran crecimiento ahí. Pero lo importante es cómo hacemos que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo humano. Es decir, porque aquí podemos crecer incluso al 5, al 6, al 7 por ciento y siempre la mayoría de ese crecimiento se lo van a llevar estos tres sectores. Y solo para que tenga una idea, el sector financiero, que si no me equivoco, el banco con mayor antigüedad en el país tiene aproximadamente 107 años de existir. Es decir, estamos hablando de un sector financiero que se constituyó hace mucho tiempo, apenas genera 21 mil empleos en su totalidad. Entonces, es decir, el sector energético, con las nuevas tecnologías que están surgiendo, está hablando usted que hoy hay plantas de energía que son controladas desde una computadora por 3, 4 operarios. Y lo mismo vemos en el sector telecomunicaciones, ¿verdad? Ahora, todo es digital y todo es inalámbrico. Actividades económicas, por ejemplo, como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pero también hablemos de la minería, hablemos de construcción. ¿Cómo fortalecer estos rubros? Bueno, y eso es importante, eso es importante porque lo que acabas de mencionar, la agricultura y lo que es la construcción son los rubros que dan empleo principalmente a aquellas zonas rurales, donde tenemos concentrada la mayor pobreza en el país y donde se concentra la mayor migración en el país. ¿Cómo podemos fortalecer? En el sector construcción, reduciendo tasas de interés. Es decir, el crédito en Honduras debe de trabajarse en una política monetaria que a corto y mediano plazo garantice una reducción de las tasas para créditos hipotecarios de forma tal que el hondureño, a pesar de su ingreso, tenga la opción de optar a un crédito que le permita el día de mañana construir o adquirir su vivienda. Correcto. Y el tema de la agricultura, ¿cómo lo podemos fortalecer? Bueno, tenemos que incentivar a las empresas a que inviertan en el campo. No es fácil invertir en el campo. No es fácil porque la infraestructura para tener acceso al campo es compleja. Usted lo ve en el sector del café, ¿verdad? Ahora, abogado, pero es comida. No, no, correcto. Correcto. ¿Cuál es el temor? No, pero mire, tenemos o un invierno que hay mucha lluvia, o un invierno en que hay poca lluvia, o de repente entra una plaga y se come la producción, o de repente sale bien la producción, pero en el mercado el tomate ha bajado de precio, el frijol ha bajado de precio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que el sector agricultura pueda crecer y pueda mantenerse? Tenemos que venderle a mercados con mejores economías. Es decir, porque si nosotros estamos sacando producción de tomate, de maíz, de frijoles y de otros insumos y los exportamos a aquellos mercados que están acostumbrados a una economía más grande, más dinámica en lo que es el flujo de dinero, en esa medida nosotros vamos a ver que se vuelve rentable. Y tiene que haber, en mi humilde apreciación y opinión, algún incentivo fiscal, porque trabajar en el campo no es fácil. Y entonces, trabajar el campo con todas las vicisitudes que le acabo de comentar, y más encima, tener que pagar una tasa impositiva como las que tiene Honduras, es prácticamente inviable. Si no, usted lo haría, yo lo haría. Todo mundo invertiría en el campo. Vamos a la pausa, ya regresamos con más sobre estos temas de país. El último reporte de ingreso de divisas para el país, el sector banano, abogado, 280 millones de dólares. Cuando era Honduras era un país altamente productor de banano y generaba mucha divisa. El sector café también, casi en 300 millones de dólares va a caer la exportación de café para Honduras. ¿Cómo poder nosotros impactar? ¿Cómo puede desde una política pública impactar rubros que generalmente requieren de apoyo económico? Bueno, lo importante para que un producto pueda tener eco en el extranjero es tener un consumidor. Es decir, tener un consumidor confiable. Entonces, la importancia de que el gobierno haga los pasos que sean necesarios para que la producción de café, la producción de banano tenga un comprador seguro y tenga un comprador que a su vez ofrezca ese banano en una economía fortalecida. Porque si es una economía fortalecida, la gente paga más por el producto y de esa forma el que nos los compra a nosotros también puede pagar más. Es importante también destacar que históricamente, por ejemplo, en el tema del café, mucho depende también de cómo andan los otros países productores. Correcto. Es decir, en algún momento mi padre se dedicó a ese negocio y recuerdo que cuando habían heladas en Brasil que afectaban la producción de café, automáticamente se subía el precio y entonces uno ahí aprovechaba y exportaba en mejores condiciones. Brasil sigue siendo el indicador, el medidor. Brasil sigue siendo el medidor. Entonces, también hay factores que nosotros no podemos controlar, que bueno, esa es la realidad económica del producto. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador hondureño? Bueno, ya después que hay una jubilación, no goza del Seguro Social, no goza de beneficios que lo goza en vida, pero que muchas veces no lo aprovecha porque está en lo mejor de su capacidad laboral. Mira, el país le ha fallado al hondureño. Estás hablando que el mejor instrumento de desarrollo es el presupuesto general de la República. ¿Por qué? Porque con eso invertimos en salud, con eso invertimos en infraestructura, con eso invertimos en educación y con eso invertimos en seguridad. ¿Y qué es lo que hemos tenido en los últimos años? En cualquier institución que se meta el Ministerio Público o la UFESIC y ahora la MAXI, usted encuentra pudrición, corrupción total. Y entonces, ¿cómo, en qué cabeza vamos a poder nosotros generar desarrollo humano y ayudar a que ese hondureño salga de la pobreza? Si es que el presupuesto se lo roban. Imposible. Solo póngase a pensar, si nosotros educáramos al pueblo, le diéramos salud, el dinero de las finanzas públicas se utilizara transparentemente, eso fortalecería el Estado de Derecho. ¿Y qué lograríamos con fortalecer el Estado de Derecho? Que la gente y el inversionista extranjero tenga más confianza en invertir. ¿Y qué pasa cuando el inversionista invierte? Se generan fuentes de empleo. ¿Y qué pasa cuando hay fuentes de empleo? El hondureño tiene un ingreso y eso es lo único que lo va a sacar de la pobreza. Y le doy un ejemplo práctico. Estamos ahora en la Semana Morazánica y el gobierno dijo que se espera una derrama económica de varios millones. Casi 3 mil millones de lempiras. ¿Por qué? Porque el hondureño va a salir a gastar. Pero si lo que hoy tenemos es un mercado que no tiene capacidad de consumir y gastar, todo va a ser un fracaso porque no se va a dinamizar la economía. Es decir, hoy el puesto de comida que está en tela, que está en Puerto Cortés, que está en Trujillo, está ansioso de esta Semana Morazánica. ¿Por qué? Porque van a llegar más turistas, le van a consumir más y eso va a causar que ese propietario de ese restaurante, con el hecho de que le hayan consumido más, quizás tenga que contratar más empleo o ese mismo dinero lo vaya a gastar en otros insumos que él también necesita. Imagínese usted datos, por ejemplo, el tema de migración. Diariamente unos 500 hondureños abandonan el país. Esas son las estimaciones que hay, que cruzan la frontera para buscar el sueño americano y otros ahora el sueño europeo. Pero mire la CUT, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, habla que más de un millón de hondureños están sin empleo. Yo digo que este dato se queda muy corto, porque la mayoría de hondureños no tienen empleo. ¿Cómo hacer? Ya hemos visto y hay varios economistas renombrados en el país que te hablan de que estamos en una rejeción económica. Correcto. Y eso es una contracción en la inversión y sin lugar a dudas, al no haber inversión, no habrá generación de empleo. Lo más probable es que va a haber desempleo. Y entonces yo te vuelvo a decir, tenemos que ser un país estable políticamente, tenemos que ser también un país confiable, tiene que haber Estado de Derecho, independencia de poderes, tenemos que tener un sistema tributario competitivo, nuestro costo energético tiene que ser razonable y justo y acorde a los diversos países del área centroamericana. El dinero debe de tener, el costo del dinero debe de ser de fácil acceso, porque sólo eso causará que se dinamice la economía. Y en la medida en que nosotros le devolvamos o le pongamos dinero en el bolsillo a los hondureños, vía reducción de impuestos, costo energético o con el hecho de que le demos una oportunidad de empleo, en esa medida vamos a ver cómo pasamos nosotros de que cada 7 hondureños, de cada 10 hondureños, 7 sean pobres, cómo vamos a ir reduciendo esa brecha, que yo se lo voy a decir aquí Ramón, si nosotros no detenemos el ciclo de la pobreza para darle paso al ciclo de la riqueza, este país está condenado. Comparto. Creo que hay que buscar las alternativas. Oiga lo que le voy a decir. Pero sabe también otra cosa. Y podemos tener el mejor... Ah, sabe que otra cosa también. Es que la clase política en Honduras ha traído tanta inestabilidad, tanto pleito por alcanzar el poder, que se llevan de encuentro la economía. Total. Se llevan de encuentro la economía, se llevan de encuentro los puestos de trabajo cuando destruyen la propiedad privada. Se llevan de encuentro los empleos. Pero veamos desde el punto de vista político, analicemos. Venimos de un golpe de Estado. Claro, de ahí tenemos una reelección bastante cuestionada. Correcto. De ahí tenemos otra, una elección bastante cuestionada. Tenemos al hijo de un expresidente preso en Estados Unidos por narcotráfico. Mañana comienza el juicio para el hermano del presidente, también por vínculos con el narcotráfico. Incluso lo señalan a él como co-conspirador. ¿Y qué es lo que viene también en la clase política? Solo analicemos las figuras que vienen, por ejemplo, en el Partido Nacional. Vea lo que tenemos. Ricardo Álvarez, que nos acostumbró a una alcaldía en el Distrito Central, de que es que aquí entra poquito y con lo poquito que tenemos, algo hacemos. Y vino Tito Afura. Y en menos de dos años, aquí creo que hizo más obras que las que ha hecho Ricardo. Y están los proveedores al día, los empleados al día. Entonces, sí, cuando ajuste el dinero se puede. De ahí tenemos a Mauricio Oliva, presidente del Congreso. Un presidente del Congreso que estaba siendo investigado por la UFESIC Maxi y que tuvo que ir a la Corte Suprema de Justicia en un amparo para que le detuvieran esa investigación. Y por otro lado, tenemos a Papi a la Orden, que es un buen hombre, que es un hombre trabajador, que tiene ese esquema claro de lo que debería ser un alcalde, pero lastimosamente se está montando en el movimiento político de Juan Orlando Hernández. Vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa y después me conceptualiza, por favor, a los que están en su partido político. Exacto, porque también hay que hablar de la pausa. Sabías que fue desde este balcón que el entonces mandatario Tiburcio Carías Andino saludaba a la población hondureña mediante su discurso presidencial, el cual, según algunos historiadores, no era presentado directamente por Carías Andino. Sin embargo, fue en su mandato que se comenzaron a dar las celebraciones en honor al mes de independencia de Honduras. Bueno, el abogado Oscar Melara ya me definió a los del Partido Nacional. Ahora la oposición, por favor. Sí, con gusto. Por un lado, tenemos al Partido Libertad y Refundación, que pareciera que no ha logrado encontrar un liderazgo que lo pueda llevar en las próximas elecciones. Y aparte, hay una campaña total de desprestigio y polarización que viene desde hace muchos años y que incluso Juan Orlando Hernández lo replicó en su discurso de la ONU, que algún eco debe de estar teniendo porque si no, los nacionalistas no seguirían esa estrategia. Entonces, ahí hay un problema para la oposición. De ahí tenemos a Salvador Nasralla, que es probablemente la persona más popular del país, pero simple y sencillamente no tiene, al menos hoy, una plataforma política. No tiene, se perdió el PAC, no ha iniciado el proceso formalmente de creación de su nuevo partido. Y de ahí tenemos el Partido Liberal, que el golpe de Estado le hizo perder identidad y lo hizo dividirse y hoy todavía está más dividido. No se sabe cuántas facciones hay, hay intereses en cada una de ellas, no hay liderazgos claramente delineados. Y el Partido Liberal, que es lo más importante, no ha logrado identificarse con la juventud de este país, que es la que le espera un futuro negro en la forma en que hoy se conducen los asuntos del Estado. ¿Conduce bien el central ejecutivo don Luis Zelaya? Mira, yo creo que Luis tiene mucho sentido en las posiciones que ha tenido. Es decir, todo mundo quiere adesentar la política, todo mundo quiere señalar los actos de corrupción, todo mundo quiere que haya transparencia. Y yo en eso debo de felicitarlo, que creo que quizás la forma en que lo hizo no ha rendido los objetivos trazados, no lo ha hecho. ¿Ya se registró usted? ¿En qué sentido? En el Partido Liberal. Claro, yo he estado registrado desde siempre. No, pero ya le dieron el documento, este nuevo central ejecutivo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, lo felicito porque don Luis Zelaya dice que... Muy pocos líderes van a recibir su carnet. Indistintamente de lo que digan o no digan, para mí fue un honor haberlo ido a solicitar. Abogado, muy amable. Estamos a la hora. Gracias por acompañarnos aquí en Día Político. Al abogado Oscar Melara dándonos amplios conceptos de temas de país acá en Día Político. Que Dios bendiga a nuestro país. Buenas tardes.